Así es, Sara, y aparentemente esto funcionaría porque los votos no están apareciendo, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados, para que prospere el juicio político, tanto para el vicepresidente como para el presidente de la República. Pero de todas formas, aunque hay disparidad de opiniones entre los opositores, entre si tienen que estar los dos o solamente el vicepresidente, estaría para mañana probablemente ya el primer nivel acusatorio de la bancada liberal. Si es que se juntan los votos, porque conversando con algunos de los diputados, o las firmas en este caso, ellos decían que iba a haber las 29 firmas de los diputados liberales, estarían ahí. Pero hay mucho temor de que este proyecto no cuente con los votos finalmente para pasar a la Cámara de Senadores y ahí se generan las dudas. También está la bancada del Partido Encuentro Nacional con la diputada Katia González, que estaba también presentando su propio proyecto, este sí incluye al presidente y al vicepresidente, y también la bancada de patria querida del diputado Sebastián Villarejo, que estaba diciendo que solamente irían por el vicepresidente. Pero escuchemos lo que dicen estos diputados opositores con respecto a lo que pueda pasar. Habiendo el señor Mario Abdo Benítez gozado del tiempo suficiente para realizar un análisis y desprenderse, pidiendo disculpas, proponiendo una agenda y una estrategia de seguimiento al caso de Itaipú, prefirió ser cómplice. Este apresuramiento de la semana pasada ha dejado una lección importante. Si no hay agenda no se puede confiar que aquellas fuerzas que responden a intereses particularísimos jueguen el Partido Ciudadano. Nosotros como nos hemos comprometido vamos a presentar un livello para el vicepresidente de la República, entiendo que hay partidos que van a presentar para los dos, pero definitivamente así como se ve esta aparente unidad de la ANR, es una unidad que va a dejar impune el hecho para cualquiera. Evidentemente esto va a dar un stand-by, vamos a ver cómo se mueve y confío que la ciudadanía dé sus respectivas posiciones para ver si de esa forma se puede mover de alguna forma esta vispera. Mantenemos la postura de Agamos, bueno no todos los legisladores de Agamos, porque el señorito Rejala sí, él desde un principio tuvo una postura de la doble, digamos, el doble juicio, nosotros en el partido sí tenemos una postura de juicio al vicepresidente, estamos sujetos a tener la investigación, sino que tenemos una postura prudente de esperar el resultado de la comisión de investigación del acta bilateral. Es lo que señalaban los diputados opositores, los diputados colorados, la mayoría desapareció o no quisieron salir a dar la cara frente a la prensa. Derlis Mediana sí, de honor colorado habló con los medios de comunicación y opinó con respecto a esta situación y también a una reunión importante que se va a dar mañana al mediodía en la casa del líder del movimiento honor colorado. Decía Derlis Mediana, pueden cambiar las cosas con lo que está pasando, escuchamos lo que decía más temprano aquí en Cámara de Diputados. Se podría reevaluar, te digo, porque fuimos convocados, no tenemos todavía orden del día, pero como hay otras bancadas que se han sumado, hay muchas otras publicaciones periodísticas y también la política siempre es muy dinámica, va a ser un tema obligado en nuestra reunión de mañana. Nosotros decidimos en el caso específico del juicio político del jueves no apoyar. Ahora, blindar o no blindar siempre va a depender de que uno haga bien o mal su trabajo. Si uno persiste o si aparecen elementos, no naturalmente la situación se puede comprometer. Y otra que salió y a tirotear nuevamente fue la diputada Celeste Amarilla, en este caso contra los partidos menores de la oposición a los que acusó incluso de haber cambiado sus votos, que en un principio estaban también a favor del juicio político del presidente Mario Abdo Benítez por cargos. Escuchamos a Celeste Amarilla, diputada del Partido Liberal. El hecho que hayan conseguido que los partiditos le apoyen no le da estabilidad al gobierno ni le da fortaleza al gobierno. El gobierno quedó débil, quedó golpeado, produjo una serie de rupturas en todos los movimientos. Hay ruptura en Añatete, hay ruptura en HC, hay ruptura en los propios partidos pequeños. ¿Qué compró? Dos partiditos de cuatro personas. Él necesita al Partido Liberal si quiere estabilidad. Estuve viendo los tweets de Patria Querida, que contra la repartija de cargos, que la repartija de cargos, que supuestamente con Llanos iba a ser una repartija de cargos. Ellos empezaron ya con la repartija de cargos. Ubicaron toda su gente del Dende, todos sus economistas, todo el primer nivel intelectual ubicaron en la mesa energética. Es lo que señalaba la diputada Celeste Amarilla después de la reunión aquí en mesa directiva. Aparentemente, como decíamos, la unidad colorada dejaría sin efecto, por lo menos en un principio, el juicio político al presidente y al vicepresidente de la República.